Muchísimos cambios, chavales, muchísimos. Cuando digo muchísimos es un cambio del juego por completo, ¿eh? Tenemos cambios a la beta que van a salir cuando, pues entiendo que es la semana que viene, ¿vale? No han dicho todavía, esta build es la misma. Pero bueno, esto es por ahora los cambios que pretenden hacer para que demos feedback. Doy adelantos. El Evoker, de Adge. Chamán Elemental, completamente de Adge. Y Rogue... ...al cielo con ella. ¡Olé! Vamos a leerlo, ¿no? Clases. Caballero de la muerte. Atentos a esto, ¿eh? El Deathbringer, que es del Sangre Escarcha. Le han bufado el daño single target de la guadaña, de la primera guadaña. Le han bufado el daño inicial del Reapersmark 300%. Y el de buffo de Reapersmark 35%. Han bufado el single target de Deathbringer para el Frost. Que sí que es verdad que en comparación al AOE que hacía, el single target era un poco pochito, ¿vale? Eso sí que es verdad. Entonces entiendo que es para eso. Para que el AOE esté igual, pero... Nefra un poquito el... O sea, perdón. Para que el AOE esté igual, pero bufó un poquito el single target. Ginete del Apocalipsis. Han vuelto a nerfear la fuerza del Ginete del Apocalipsis. Y San Leaín le han bufado un poco el single target de esto. Cometa el daño de Viral Mortal o golpe letal. Y ahora cambia las clases. Sangre. 10% de daño. Cuidado esto, ¿eh? Han cambiado todos los tanques. Creo que le han dado daño a todos los tanques, si no me equivoco. El Sangre, que ya era el tanque que más pegaba, ¿vale? Que no tiene ningún sentido. Le han bufado 10% más. Y es el tanque que más pegaba. Tormenta de Huesos. Solamente consume 5 cargas de escudo de huesos. Y dura 2 segundos por cada carga de escudo de huesos. Este es nerfeazo a el uptime de Arma de Runa Danzante. Para que tengan menos uptime de parry. Pero bueno. Escarcha. Avance Glacial. El GCD. Ahora escala con el haste. ¿Vale? La Guadaña. El GCD. Escala con haste. Nada. Estos talentos no se usan ahora mismo. Golpe de Escarcha 8% más. Obliteral 8% más. Aliento de Sindragosa 12% más. Y Shuttered Frost a 60% del daño. Anemigos cercanos. Era 65. Entiendo que lo que han hecho es dejarle single target igual. Pero le han nerfeado a la OE un 0,5%. Y ya está. Porque el resto está igual. Han nerfeado un poquito a la OE. Pero para dejarle single target igual. Chavales, Deca Frost meta. Deca Frost meta. Os lo digo totalmente en serio. No entiendo por qué lo han dejado igual. Pero Deca Frost meta. Te puedes ir leveando un DK que es apuesta segura. Vaya. Profano. Abominación ahora cuesta una runa. ¿Vale? Y corregido un error que un Holy Blight aplicaba Plaga Virulenta al target del player en lugar de los enemigos en proximidad. Vale. Pequeño arreglo. Ok. Vale. Pues nada. DK apuesta segura. En sangre extremadamente bueno. En Escarcha ya lo habéis visto. En un Holy también puede ser muy bueno. Nah. Se va a jugar DK, chicos. Se va a jugar DK. Os lo digo ya. Aldrachi. Reverse Mark aumenta el daño recibido 7%. 12. Incisive Blade. Daño aumentado reducido a 10%. Era 15. Y Fury de los Aldrachi. Daño aumentado 40%. Vale. En el favor de todo esto habrán bufado esto. Entiendo que es un poco bufos en resumen. Aunque ahora se está llevando mucho Feles Carred. Para ambos. La verdad. Y para Venganza te pide 10 fragmentos de alma menos para activar Arte de la Aguja. Vale. Pues entonces sí que es un bufo bueno para la Venganza. Aunque la verdad es que este es muy bueno. El de Metamorfosis y tal. Más Tiene más Up Time de Metamorfosis y eso. Cuidado. Y el Feles Carred. El daño cuando estás en Demonio reducido a 6%. Focus en Hatred ahora aumenta. Demon Sur da más 50%. Cuando golpeas un objetivo era 35. Vale. Buffo al Single Target que le hacía falta al DH. Y Burning Blade hace 60% del autoataque. Y de golpe de Caos durante 6 segundos era 15%. Vale. Buen buffo al Single Target. La verdad. Pues se va a spamear esto. Feles Carred. De HDPS. Haz ocular 100% más. Chance de que te vuelva una carga de Aura de Inmolación aumentada a 30%. Era 25. Huge esto el spam de Aura de Inmolación. Un error con el que el Tier se le aplicaba dos veces el daño de Danza de Hojas se ha corregido. Y al Venganza 15% más de daño. Entiendo que esto es para que holden a Agro mejor. ¿O qué? Supongo que sí, ¿no? Druidas. ¿Tocarán al Pollo por fin? ¿O lo van a dejar igual? No sé, tío. Druidas de la Garra. Vale. Buffos a la velocidad de ataque. Un poquito más de agilidad. Un poquito más de crítico y de daño crítico. ¿Vale? Y te baja el CD de Feral Frenzy y despulverizar 10 segundos. Era 5. Ok, muy bien. Muy, muy bien. A Feral. Cuidado, buffo al Feral, eh. Rabat. Daño hecho al objetivo principal aumentado a 35%. Del Full Wound, 17%. Esto es Druidas de la Garra, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Vale. Esto es el Bocado Potenciado. Esto es el Sangrado, daño aumentado a 17%. Te buffa mal las habilidades del Shapeshifting, ¿vale? O, eh, 3% más. Wild Power Surge aumenta el daño de Mangle, 300%, era 200. Y Flagelos, 75%, era 50%. ¡Guau! Tú, está bufando mucho al Feral, eh. Ya tenía buen single target. Tú, cuidado con el Feral, eh. Puede estar bueno. Best of Strength aumenta el daño de Mordedura Feroz y Rampant Ferocity, 10%, era 8. Y, eh, Colle era Primigenia, 60%, era 50. Tú, cuidado con el Feral, eh. Tú, vamos a tener que jugar Feral en la beta, eh. Cuando pongan estos cambios en la beta, vamos a jugar Feral, eh. Cuidado con el Feral, eh. Mucho cuidadito. Respetarle, respetarle. Grande, Valdufo. Gracias por los dos meses, tío. Thank you. Eh, al Oso también, ¿no? Le han aumentado, eh, lo mismo, básicamente. Sí. Eh, y en forma de Gato, tu Mordedura Feroz pega un 125% más. Joder. Elegido de Lune. Para el Pollo, corregido un error, nada. Y para el Oso, aumenta el daño de Fuego Lunar, 8%. Era 10. Vale, un nerfeo irrelevante a Elegido de Lune, ¿ok? Y Keeper of the Grove, que es el de los Antárboles. Armonía del Bosque aumenta tu Gini 5% por cada Antárbol activo, era 6%. Y Scenario Smite aumenta tu haste, 12%, era 10. Y para el Pollo, le han bufado, eh, sin más, todo el Keeper of the Grove, ok. Y al Pollo, ¿qué le han hecho? 6% más de daño, pero esta gente... Esta gente está vacilando, ¿no? Lo digo también de serio, en plan, el Pollo está compitiendo con el tanque en DPS y le pone 6% más de daño. El Fix del Lunar hace que sea nerf. El Fix este, de aquí arriba. Ah, o sea que encima se queda nerfeado, vale. Los Antárboles pegan 62% más con los autoataques, una mierda. Las Setitas pegan 20% más y generan hasta 20 de poder astral, era 16. Inspiración Umbria aumenta el daño 35%, era 30. Deniso de Dream, la PT está 10%. Comunión astral, la 25 de poder astral. El Set, le han bufado un 2-3%, el de dos piezas y el de cuatro piezas actualizado. Nada, sin más generación de poder astral. Supongo que es un bufo, pero realmente no se va a notar tanto porque vas a seguir compitiendo con el tanque en DPS. En plan, ¿esto cuánto es? ¿Un 5% más de DPS? En el mejor de los casos. En plan, bueno, más un 6%, en plan, ¿no llega un 10% más de DPS? Bastante pocho, eh. Feral, autoataques 30%. Cabrón, mira la diferencia, mira la diferencia. Pollo, 6% de Spell Damage. Feral, 30% más de autoataques. ¡Joder! Rip Reck, quizás 5% más de daño periódico. Encarnación reduce el costo de energía de las habilidades, 25%. Era 20. Muy bueno para espamear. Y encima con el Frenzy. Guía de Asha Main, ahora dura 40 segundos después de que Encarnación termine. Era 30. Y Savage Fury aumenta tu haste 10% y la regeneración de energía, 25%. ¡Oh! Esto está muy bien. Porque una de las cosas por las que no querías jugar Feral era, como has perdido Predator, no tienes reses de Furia del Tigre. Y como no tienes reses de Furia del Tigre, no tienes tanta generación de energía. A lo mejor con esto sí que la rotación es un poco más fluida. Ok, vale. A lo mejor lo pruebo el Feral, ¿eh? Cuidado. Y al oso. Todo el daño aumentado 20% de autoataques y de habilidades de oso. Fuego lunar 15% menos. Para que fuego lunar se quede igual, ¿no? Y el doble fuego lunar aumenta el daño de fuego lunar 8%, era 10. Vale. Y al restauración. Convocar a los espíritus castea 4 hechizos más para el druid arresto. Hostia, buen buffo para el convocar a los espíritus, ¿no? 4 hechizos más. Embrace of the Dream, healing aumentado 50%, ¿vale? Regénesis aumenta el healing de rejuvenecimiento hasta 30%, era 20. Poder del H de druida, ahora tiene 60% de chance de activarse, era 40. Árbol de vida aumenta el healing hecho 10%, era 15. Y aumenta el healing de rejuvenecimiento 40%, era 50. Nutrir 100% más. Floración, duración 8 segundos. ¡Ey! Este es el nerfeo que hicieron hace tiempo. Oh, qué bueno, 8 segundos. Esto en forma de gato, pegas 15% menos, básicamente. Ok. Esto es nerfeo a lo bueno del druid ageal, que era el daño single target. Efectivamente, te tirabas corazón de los salvajes, forma de gato, reventabas. Ahora vas a tener un daño más normal en la línea de esto. Muchas líneas no hacen nada. No, porque son talentos que no se usan para míticas, ¿o qué? Yo es verdad que el druid ageal que menos me gusta, tío. Pero bueno, lo del daño single target sí que se va a notar, ¿eh? Ahora que heals quedan que peguen mucho. El pala herrero. Y ya está. Realmente. No sé si el holy está pegando mucho. No lo sé, pero bueno. Evocador. Flameshaper. Devastato y preservation. Consumir llama no considera los modificadores de healing aumentado en el target. Si tú engulf, el objetivo que le tiras engulf cuando se calcula su healing total. Vale, nerfeos en situaciones en las que reciban más healing, ¿ok? Escamamandante. Hardened scales hace que escamas obsidianas reduzcan 10% más de daño. Era 5. Uuuh. Buah, escamamandante es la polla. Es para el devastato y para el aumento. Es increíblemente bueno. Y ahora lo gordo del aumento. Aumento. Poderío de ébano aumenta el stat primario 5%. Era 6,5. Y close as clutch mates se ha eliminado. Y tú dirás, ¿qué es close as clutch mates? Pues no es nada más y nada menos. Que cuando estabas en Mythica Plus era más efectivo porque había menos gente. Básicamente han nerfeado poderío de ébano un 10% y otro 2% de ahí. Ahora va a volver a ser como en Dragonflight que el evoker aumento no es llevar menos DPS. Solamente lo lleva para pura supervivencia. ¿Va a matar esto al surbi? ¿Va a matar esto al aumento? Ni de coña. Porque sigue bufando al tanque de la misma manera y sigue bufando al heal prácticamente de la misma manera. Con lo cual se va a seguir usando. Lo digo ya. Pero sí que tiene sentido esto porque, cabrón, encima de llevar un soporte hace que todo el mundo pegue más. En el sentido... No de que peguen más. Obviamente vas a pegar más. Pero me refiero a que el aumento tiene mucho DPS base y encima bufaba a la gente. En plan, llevar un aumento era más DPS en conjunto que no llevar un aumento. Cosa que en Dragonflight no pasaba. Porque llevar un aumento era menos DPS que no llevar un aumento. Pero ganaba por temas de utilidad, de supervivencia, de que el tanque aguanta más, de que el heal cura más, etc. Lo cual creo que es lo normal, ¿no? Creo que es lo normal. Yo creo de aquí a War Within, poderío de ébano va a bufar un 2% a los aliados y va a bufar al evoker un 20%. En plan, yo creo que poco a poco van a transicionar de soporte a DPS al aumento. Porque ya me cuesta creer que vayan a sacar una clase de aumento más, sinceramente. Me cuesta creerlo, pero bueno. A lo mejor me sorprenden, ¿eh? A lo mejor me sorprende. Vale la pena minearlo. Si vas a hacer piedras muy altas, 100%. ¿Piedras bajas? No, pero si vas a hacer piedras altas, aumento. Tienes spot asegurado. Hunter. ¿Talentos héroes? ¿Cómo se decía esto? Dark Ranger, tío. Siempre se me olvida la traducción. Forestal oscuro. Eso. Correcional visual, ok. La flecha negra sale como un cuadrado. Flecha negra, 100% más de daño. Y Withering Fire, 100% más de daño. Uh, nice. Pack Leader. Han corregido todos los bugs. Corregido un error, ¿vale? Ahora, Den Recovery Araña de la duración extra. Objetivos por debajo del 50% de vida. Corregido un error con Beast Opportunity. A lo mejor han fixado los bugs, ¿eh? Se puede jugar el BM. Uh, nice. No sé, hasta que no lo fixen, no se sabe si el BM va a estar fuerte. Puede que esté fuerte. Para el BM han buffado Vicious Hunt, 15%. Y Hall of the Pack, Critical Strike Damage, reducido a 3% por el stack, que era 5. Al Surbi. Vicious Hunt, 50%. Eh, un 2% más de daño crítico. Eh, daño a carnicería a 40%. Y Scattered Preach Damage Boost is applied every cast. Ya es que no me acuerdo lo que hacía el, el Pack Leader. Porque como no se usa nunca, en plan, como es increíblemente bono centinela. Tienes que buffarme muchísimo el Pack Leader, la verdad. Como para que se use. No me acuerdo que hacía Vicious Hunt. A ver, déjame leerlo. Ah, vale. Que buffaba el matar para que pegase más. Ya. Pero es solamente single target. Ya, 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 ya. No era tan bueno en míticas. Esto es mucho, 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 mucho single target, ¿sabes? Ves, totalmente, todo pet autoataque, te recetan el matar, no sé qué. Tu matar hace pega más. Tu pet pega contigo con los golpes de Raptor, no sé qué. Esto de aquí. Carnicería aumenta el daño de tu siguiente Carnicería. O Bomba de Fuego Sabaje reduce de Carnicería a dos segundos. Esto puede estar bien. Pero centinela pega muchísimo, ¿sabes? En plan, este talento en concreto, el Covering Fire, está muy bien. Pero es que centinela es tu top 3 fuente de daño, ¿sabes? Entonces no es suficiente. No es. Y esto es lo mismo. Nada. No da mucho AOE con pasos en míticas. Pero bueno. BM. Nerfeo a la aceleración. Buffo al matar. Fenrir y Hattie pegan menos. Tienen menos velocidad de ataque, perdón. No, menos daño de ataque, sí. Darby's 10% menos. Daño de las Pets 10% menos. Disparo al acelerante 25% menos. Tú, has nerfeado muchísimo al BM. Hola. ¿Por qué lo has nerfeado tanto? No sé, tampoco estaba tan fuerte. ¿Por qué, tío? En plan, esto tiene que hacer que esté ultra OP. No entiendo por qué lo has nerfeado, la verdad. Sin sentido ese nerf. Sin sentido tanto nerf. Sin sentido. Buffo dice. No, no, no. Nerfeo. Nerfeo todo. No he buffado nada. Nerfeo a todo. En raid, ¿no? O adiós el sueño de BM en míticas. Aunque prefiero el Surbi. Y, bueno, hablando de Surbi. Golpe de flanco. 10% menos de daño a la Pets. No, perdón. 75% menos de daño de tu Pets con golpe de flanco. 10% menos de tu golpe de flanco. Golpe de flanco y arpón. Ahora te llevan al filo de la hitbox del objetivo en lugar de en el centro. Mucho mejor esto, sí. Bomba de fuego salvaje. Daño inicial al objetivo principal. 80%. Era 40. Pero pega 25% menos el DOT. Oh. Golpe de raptor 5% más. Golpe de mangostro 5% más. Golpe de flanco. No entiendo. O sea, han bajado el daño que hace el Hunter con golpe de flanco 10%. Y el de la Pets 75%. Pero ahora aquí lo buffan 10%. Entonces solamente quita el daño a la Pets, ¿no? O, bueno, no entiendo la verdad. No entiendo. Disparo explosivo. Daño reducido 5%. Corregido un error que prevenía que el daño de la Pets de golpe de flanco escalase con el poder de ataque del Hunter. Ah. O sea que esto entonces es para que pegue lo mismo. Porque el daño de la Pets no escalaba con tu poder de ataque. Y corregido un error que golpe de flanco y matar no escalaban con la maestría del Hunter. Nota. Estos fixes resultan en que el golpe de flanco, el daño de la Pets de golpe de flanco haga 6 veces más daño de lo que hacía antes. Oh. Pues entonces no es tanto nerf. Vale, vale. Era para recorregir este buff. Entonces también hace que matar pegue más. Porque ahora matar escala con la maestría. Y no estaba escalando con la maestría. Oh. That's so good entonces. Le da más single target. Le da mucho single target. Ha pedido un pelín de awe. Pero ahora da mucho single target. Bueno, a lo mejor con esto se puede probar pack leader, ¿eh? Con lo del golpe de flanco y el matar. Porque con el golpe de flanco y matar, pegas en área. Lo único que les falta es que tienen que volver a poner que el carnicería baje el C de golpe de flanco. Entonces se usaría 100% pack leader. Pero si no, lo veo chungo. ¡Mago! ¡Chicos! Llevamos una semana sin hacerle un rework al mago. Va tocando, ¿verdad? Deberíamos hacerle ya un rework y bufarlo, ¿no? Que el mago no está primero en DPS esta semana. Chicos, reunión de urgencia. Tenemos que bufarlo 6 veces seguidas, por favor. Si no, no estoy tranquilo. Tío, qué asco me da Blizzard, tío. Eh, no, a ver qué le han hecho. Vale, a Frostfire. Con el Frost la bomba viva pega más. En Spellslinger, con el Frost, lo han bufado también, ¿vale? Y Sunfuri tiene más chances de pegar una habilidad no excepcional de área. Perdón, pega más. Y el Arkane Surge pega 30% más del pajarito. Creo que no usa nadie el Sunfuri ahora mismo. Por lo menos míticas. Arcano. Que el Arcastin se aprende a nivel 10. Se mete igual. Maestría. Savants Arkane Barrage. Daño extra aumentado 100%. Bien, ¿vale? Y de la explosión Arkana, daño extra aumentado 50%. Arkane Barrage, daño reducido 8%. Explosión Arkana 6% menos. Familiar Arkano 50% más. Magic Spark ahora tiene un periodo de 2 segundos de gracia. Después de que los misiles iniciales proqueen, en lo que el caster continuará con el eco del daño de misiles arcanos. No entiendo qué es esta corrección de bug, la verdad. Porque no juego mucho Arcano. Corregido un error en el que Magi Spark, el eco de daño para misiles arcanos y trombar cana eran más cortos de la duración de toque de Mavi. Vale, entiendo que es corrección de errores para que peguen más. Me entiendo yo. Corregido un error que pervenía a que el familiar energizado te diese manán. Corregido un error que permitía que el último stack de precisión del vacío tuviese Double Deep por Spell Q. Ajá, vale. Fuego, chance de aplicar bomba viva reducido a 4%. Explosive Ingenuity, chance de trigger se reducido a 3%. Reducido a 3%. Bomba viva, 75% menos de daño. Agostar, 25% más. Y el Agostar mejorado aumenta el daño recibido 7%. Era 6. Esto es lo que le metieron a mitad de semana al Fire. Vale, entonces es como está ahora, ¿no? Ok, vale. ¿El Fire está? Ok. Y el Frost, Death Shield, maximum stack count aumentado a 15. Era 12. Death Shield, spell damage, bonus decrecido a 1%. Era 2. Rayo de escarcha, 20% más de daño. ¿Qué era Death Shield? Esto era lo de que aumentabas el daño del rayo de escarcha. Era eso. Ah, lo de que tienes que meter descargas de escarcha, ¿no? Vale, lo de que tienes que meter descargas de escarcha siempre que estuvieses en venas heladas. Vale. Pues esto antes era 30% de spell damage. Ahora es 15% de spell damage. Voy a volar, metí una nerfeada gorda al Frost entonces a ese talento. Wow, por nada. Monje, talento héroe, conducto de los celestiales. Healing aumentado 8% del Celestial Conduit, ¿vale? Con paso interno aumenta los stats secundarios 2%, era 3. Y temple training aumenta el healing de vivificar y enveloping miss 6%, era 10. Vale. Nerfeo a lo pasivo de Conducto de los Celestiales y embufado el healing de la activa. Lo malo de la activa de Conducto de los Celestiales con el monje real es que tiene muy poco rango. En plan, si no está todo el mundo a melee, no vas a curar bien. Poco pocho eso. Si no lo han cambiado lo de aumentarle... Ah, no, perdón. Han bajado el healing. ¿Por qué estoy tan dillésico hoy, tío? Le han bajado el healing también. O nada, veo todavía. Biomaster. Todo el daño aumentado 15%, ¿ok? Y al Misswear Base. Jolons Whisper, healing aumentado 30%. Más CDR a Chihi. Y aumenta el healing del subcimbre de Jolons. 15%, era 300. ¡Uh! Tú, mucho más CDR a Chihi. No sé en cuánto lo dejas. ¿Cuánto lo podría dejar? En... ¿Estás segundo? Si te lo pones. ¿O qué? Ni idea, la verdad. Tear of Morning aumenta el healing de vivificar 10%, era 15. Y la localización de Invigorating Mist y Healing Elixir se han cambiado. Vale. Monje DPS. A ver. Toque del Tigre aumenta el daño de Palma del Tigre, 40%. Era 25. Jardines Sol aumenta el crítico de Patada Oscura, 10%. Era 5. Ok, buffo Halwin Walker, ¿eh? El relámpago... Este... El tornado este de Hades, 30% más de daño. Vale. Comunión con el Viento aumenta el daño de Golpe del Señor del Viento, 100%. Era 80. Memoria del Monasterio aumenta la chance de que Palma del Tigre active Patada Oscura, 25%. Era 15. Ok. Shuen's Bond aumenta el daño de Shuen, 30%. Era 15. Uh, buen buffo a Shuen con Conducto de los Celestiales, por ejemplo. Brawles Intensity aumenta el daño de Patada Oscura, 12%. Era 15. Con los buffos aquí, realmente se queda igual. Crane Vortex aumenta el daño de Patada Giratoria, 30%. Era 20%. Meridian Strike se realiza el CD de Toque de la Muerte, 0,6 segundos. Era 0,35. Vale. Darting Hurricane ha aumentado los procs. Ok. Martial Mixer aumenta el daño de Palma del Tigre, 8% por stack. Pero puede stackearse hasta 30 veces. Era 12. ¡Oh! ¿Podías stackearlo al máximo de los de Palma del Tigre alguna vez? No sé si lo podías stackear al máximo. Como no lo uso a tantas Míticas, ¿dónde me he quedado? Chee Burst Activation Effect. Ahora puede stackearse hasta dos veces y la duración aumenta a 30 segundos. Era 20. Vale. Esto también va a Timbos Muertos. Chee Burst, daño de reducido a 20%. Chee Wave, daño aumentado 80%. Vale. Pues entonces vas a llevar este, ¿no? Rising Star aumenta el daño de Patada del Sol Naciente, 15%. Era 10. La duración de Furia de Swen, del buffo, aumentado a 30 segundos. Será 20. Vale. Para Downton está bien. Puñetazos giratorios del dragón. Ahora tiene un pequeño periodo de gracia en el que permanece usable cuando Patada del Sol Naciente y Puño de Furia completan sus CDs. Esto está muy bien cuando estás con BL y con Swen. Porque como ahora el monje va a Haste, cuando te tiras Swen y te tiran BL, es muy difícil meter un puñetazo giratorio del dragón. Es muy difícil. Porque tienes demasiado CDR en las cosas. En plan, en lo que canaliza Puño de Furia, ya tienes Patada del Sol Naciente. Y cuando tiras Patada del Sol Naciente, ya tienes Puño de Furia. En plan, es una exageración. Tienes muchísimo Haste. Así que está bien eso para que te dé tiempo a usarlo. Corregido un error que hacía que el chi cayese por debajo de esto cuando empezabas un combate de raid. Vale, así que te bajaba el chi a uno. Corregido errores, corregido errores, corregido errores. Paladín, Heraldo del Sol, Holy Retreat. Avatar del Sol, 20% más de daño. Y Eternal Flame es 35% más efectivo en ti mismo. Era 25. ¡Wow! Qué bufo al Holy Palace. Herrero, sagrado. Bless el Asurance, ahora aumenta el daño de tu siguiente golpe. El cruzado, 20%. Era 100%. Ok. Y Templario, para el Retreat. Warazul Deathsend, ahora hace 100% del daño. Anemigos cercanos, cuando Empyrean Hammer pega al crítico. Era 80. Templario Sacrosanto, Crusade Healing, Can't No Longer Creed. Ok, very good. Alem, Monge, Bacel, Eversa. Eh, no sé la otra stat, pero mucho haste quieres. Mucho, mucho haste. No sé si crítico o Mastery luego, la verdad. Vale, Palaholi. Raiju Jasmine tiene 50% de chance de crear consagración. Era 50. Eh, bendición del ocaso, ahora aumenta el daño o healing de tu siguiente habilidad. 5% por stack. Era 20. Oh, nerfeada muy gorda. Esto está bien en parte. Me gusta que hayas nerfeado mucho bendición del ocaso. Porque había mucha diferencia en meter una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, tío? Está borracho, que no. Bendición del ocaso aumenta el daño o el healing. Está muy fuerte. De los Spenders, 5% por stack. Era 20. Que no, que esto es nerf. Que esto es nerf y esto es buffo. ¿Qué decís? Esto es un buffo. 50% de chance de crear consagración. Era 30. Ahora tienes 20% más de chance de meter una consagración. Es muy tocho. Ah, bueno, da igual. Me habéis entendido. No pasa nada. No pasa nada. Esto me parece bien. Lo que me estaba diciendo. Porque hay mucha diferencia entre meter una palabra de gloria bufada con bendición del ocaso y si no está bufada. Por ejemplo, si tienes propósito divino, nuevamente ya tendrías una bendición del alba. Metes una palabra de gloria que cura 2 millones. Y luego la siguiente palabra de gloria, porque tenías propósito divino, no cura 2 millones. Cura, 800k. Es mucha diferencia. Mucha, mucha diferencia. En plan, tirar dos palabras de gloria casi que castiga, ¿sabes? Casi que castiga un poco. O sea que me parece bien. Si buffan palabras de gloria a base, me parece bien. Fading Light y Seal of Order aumentan el efecto de Blessing of Down un 5% adicional. Era 10. Vale, otro anefio más. Palabra de gloria 15% más y Luz del Alba 15% más. Perfecto. Perfecto. Vale. Justamente lo que he dicho. Perfecto. 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 Ahora es más consistente las curas de palabras de gloria. No metes una palabra de gloria de 2 millones y medio y otra de 800k, sino que todas son de 2 millones. Perfecto. Estupendo. Martillo de cólera pega 50% más, pero su cede aumenta 15 segundos. Ok, para que tenga más frío. Awakening requiere 15 stacks para activarse y aumenta el daño de la sentencia 40%. Era 30. Tears Deliverance, 30% más de healing y aumenta el heal recibido 12% para que se quiera usar. Crusader Smite reduce el cede de sentencia y el choque sagrado 2 segundos. Era un segundo y medio. ¿What? Cólera santificada reduce el cede de choque sagrado 50% durante su evocación. Era 20. ¿Qué? Overflowing Light convierte 30% de la sanación de choque sagrado en un escudo. Era 15. ¿Qué? Infusión Sagrada aumenta el daño de golpe de cruzado 50%. Era 25. Golpe del cruzado 25% más de daño. ¿Qué? Momento de compasión aumenta el healing de destello de luz 50%. Era 15. Salvado por la luz se activa cuando un aliado baja por debajo del 50%. Era 30. Bendición de verano transfiere 12% de healing en daño. Era 20. Y transfiere 12% de daño en healing. Que me nerfes el verano me da igual. Poder de la mano de plata aumenta el healing de tu siguiente choque sagrado 20% de todo el daño y healing hecho. Era 10%. ¿Qué? Poder de la mano de plata se ha movido a la última fila. ¿What? Martillo Empirio e Influorescencia de Sunwell no comparten nodo de elección. Las localizaciones de Righteous, Jaxmen y Liberación se han cambiado. ¿Pero qué acaban de hacerle al Holly tú? Eh, va a ser meta, os lo digo ya. 100% se va a jugar Holly. 100% se va a jugar. La cosa es, ¿dónde van a poner Power of the Silver Hand? Este talento. Lo van a poner aquí abajo, aquí, aquí. ¿Dónde? Porque, cuidado, me quito el verano y me pongo Power of the Silver Hand, ¿eh? Y han cambiado... ¿Qué han cambiado de sitio? Righteous, Jaxmen y Liberación. Liberación es lo que daba la mana. Righteous. Sentencia tiene chance de aplicar consagración. Oh, esto es muy bueno. Porque para la build de Choque Sagrado tenías que gastar un punto en Liberación. Ahora no tienes que gastarlo. Vas al Prisma y directamente a Righteous, Jaxmen. Wow. O sea, tienes un punto de talento gratis. Para ponerte poder de la mano de plata. Wow. No, no, no. El Holly Pala va a estar increíble. Te lo digo ya. No, no, no. El Holly Pala va a estar insano. Insano. Lo van a meter una nerfeada que flipas. Lo van a mandar a la mierda, te lo digo ya. Lo van a mandar a la mierda, te lo digo ya. Y el daño que le han dado también. Bueno, bueno. Nah, esto le va a caer en nerfe. Le va a caer en nerfe. No va a salir así. No puede salir así. No puede salir así. No tiene ningún sentido. Paladín Protección. Daño aumentado 15%. ¿Y no le dan más healing a Palabra de Gloria, por ejemplo? Para la tanque está la mierda. Entiendo. Más daño es más escudo. Con el escudo del Vengador, sí. Pero no es suficiente realmente. Y al Retri. Le ha nerfeado el 6 de 4 piezas. B.S. Champion al hace 25% de daño reducido a objetivos secundarios. Era 50% menos. Ok. Buffo. Realmente. Veredicto final, 10% menos. Veredicto del Templario, 10% menos. Vengaza de Justicar, 10% menos. Martillo de Colera, 10%, 15% menos. Ojo de Justicia, 20% menos. Ojo de Venganza, 25% más. Expurgación, 10% menos. Tormenta Divina, 10%, no, perdón, 25% más. Golpe de Templario, 10% menos. Golpe de Cruzado, 10% menos. Golpe de Cruzado, 10% menos. Palabra de Gloria, 20% más. Y está nerfeada el pala, ¿por qué? Si no estaba tan bien. Lo han matado. No estaba tan OP. ¿Cómo para que no nerfees tanto? Pues nada, tío. Bueno, ya fue meta con el legendario de Dragonfly. No va a volver a serlo. Pues nada, un saludo. Priest. La sanación de Void Shift del Priest aliado está capada al doble de la vida del Priest. Vale, esto es para que no pase como en Firak. Que llevar un Priest te salve porque puedes topear a un aliado que tiene 10 veces más vida que tú. Esto es... O sea, en Firak Mítico, no sé si os acordáis. En plan, en Firak salen Az, ¿no? Salen 5 elfos que tienes que curar. En Mítico, aparte, sale un Antarbol. Que el Antarbol tiene muchísima vida. Tiene, yo que sé, no sé, la verdad. 20 millones de vida, me lo invento. Pero, ¿qué pasa? Si llevas un Priest y le tiras Void Shift, como tú estás al 100% de vida, le pones al 100% de vida a él. Y el Antarbol, aunque tenga un 2% de vida, como tiene 6 millones, te topea también a ti al 100% de vida. Está hecho para que no puedas hacer eso. A lo mejor porque en un futuro van a sacar otra vez otra cosa de esas. From Darkness comes, Light. Ahora un mental healing de sanación relámpago 3% y se taquen hasta 20 veces, era 50. Vale, para que se taquen más rápido. Cauterizing Shadows, 60% más. Corregir errores, ¿vale? Los siguientes talentos son de un punto. Manipulación y Search of Light. Ok. Talentos, Arconte. Holy Shadow. Para el Holy Code, corregido error. Tecno se me dice esa apoteosis. En Power Surges, aumenta el daño de Mind Spike Insanity y Mind Flay Insanity, 60%. Era 25. Vale. Le bajan el daño en PvP y Perfected Formal aumenta el daño durante forma del vacío, 20%. Y el daño durante la cesión oscura, 12%. ¡Wow! Mucho buff al single target, ¿eh? Con... Bueno, al single target y al lado, ¿eh? ¿Entiendes? Mind Spike Insanity y Mind Flay Insanity. ¡Wow! Tú a lo mejor puedes estar bien el Priest, ¿eh? Puedes estar decente al final. Oráculo, corregido un error en el que Premalition of Insight, perdía stacks, ¿vale? Dizzy, corregido errores. Ajá. Preventing Measures, aumenta el daño de Penitencia, Punición y Nova Sagrada, 40%. Era 25. Ok, esto puede estar bien. Se traspasa más healing a Espección. Y para el Holly también, aumentan el daño. Y Void Weaver, le han vuelto a nerfear el Shadow. Nah, el Shadow no se puede llevar Void Weaver nunca. No se va a poder llevar. Se tiene que llevar a Oráculo. Dizzy, todo el daño aumentado, 5%. Nova Sagrada, 23% más de healing. Palabra Escudo, 30% más. Radiancia, 18 segundos de CD. Era 20. Vale, literalmente lo que pedí en la Tier List. Que le bajasen el CD a Radiancia. Porque no puede mantener la Espección tanto tiempo. Bright Pupilas reduce el CD de palabra Radiancia, 3 segundos. Era 5. Ah, más o menos sí que da igual. O tienes que llevar el talento este. Ah, pues todo será tan bueno. Avisa al Reverio, aumenta la sanación de expiación de los hechizos de sombra, 5-10%. Era 10-20. Corregir un error que hacía que Indemnity no aumentase la duración de expiación, la cantidad correcta. Corregir un error en el que el healing de expiación solamente aumentaba un 50% fuera de Raid, en lugar del 70% intencional. Ah, que estaba bugue del Dizzy. Que estaba bugged y curaba un 20% menos. Un saludo. Vale, pues todo será el Dizzy puede estar bien. Ok. Y los siguientes talentos son un punto. Contrición y Heave en su brazo. Wow, para el Dizzy a lo mejor puede estar bueno, ¿eh? 20% más de healing, por la cara. Al Sagrado, 10% más de daño. Resto de sanación, 3%. Círculo de sanación, 30% más. Healing Corus aumenta el healing de Círculo de sanación, 3%, era 5. Light Weave aumenta la sanación de sanar, 25%. Vale, más healing, realmente. Y Trail of Light es un nodo de un punto. Shadow, 3% más de daño. Ascensión Oscura, oscuro aumenta el daño no periódico, 20%, era 25. Mindflay Insanity ahora se canaliza para el mismo daño durante 1,5 segundos, era 2. Vale, se cacha más rápido, ¿ok? Mindspike Insanity genera 12 de Insanity. Mindmelt se stacata 3 veces. Mindmen ahora aumenta la chance de crítico de explosión mental, 30%. Mindflay y Mindsear delido de Zetún ahora hacen daño 10 veces durante la duración del canalizado. Mindflay y Mindsear delido de Zetún aumenta el 50%. Corregido un error en el que el enlace psíquico no siempre golpeaba cuando el objetivo estaba cerca del rango máximo. Corregido un error de que la versión trajetada de Shadow Crash no seguía a un enemigo que se mueve. ¡Oh! Sigue un enemigo que se mueve el Shadow Crash este. ¡Oh, qué bueno! Pues va a estar bien el Shadow Crash también, ¿eh? Tía, va a haber que testean muchas clases ahora, ¿eh? Va a haber que testean muchísimas clases. ¡Se viene! Atentos, ¿eh? Roguetón. Se viene. Eh, Fatebound. El de la monedita, cara a Cruz. La cara, los stacks te dan 2% de daño por stack. Era 1. Literalmente doble de daño a los dados. Eh, Cruz hace 50% más de daño. Lucky Coin, 70% más de daño. Delivered Doom aumenta el daño de Cruz 30% cuando golpea un solo objetivo, era 21. Y Fate Intertwine duplica 30% del Venom crítico a dos enemigos. Era 20%. Ah, pero no al despacho, ¿no? Eh, buffos muy gordos, ¿eh? A, 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 a Karo Cruz. Es el doble de daño por stack. Esto es una locura. Trickster, Unseen Blade, 78% más de daño. Buffo muy gorda al single target. Asesinato, 10% más de daño a todo. 10% más de daño a autoataques. 8% más a Tempestak Hermesí. Y heridas envenenadas te dan 8 de energía en lugar de 7. Guau con el Asa, ¿eh? Guau con el Asa. Muy bueno para el AOE. Increíblemente bueno para el single target esto, la regeneración de energía. Para no tener tanto tiempo muerto y poder estar por encima de 150 de energía. Cuidado. Outlaw, 10% más de daño a todo. 10% más de daño a los autoataques. 8% más, asesinato múltiple. Potencia de combate aumenta la regeneración de energía 30%, era 25. Y Asa en la manga te da 5 puntos de combo cuando se trigarea. Era 4. Este cambio no tiene efecto en PvP. Y Suti, Técnica Secreta, 6% menos de daño. Esto es muy bueno. ¿Sabéis cuánto daño le da esto al rogue? Esto yo creo que era como un 16% más de daño así, ¿eh? Entre 16 y 20% más de daño, mirad. These are about a 16-20% DPS increase. Especially for Fatebound and keep it rolling. Fatebound es insano. Y lo que han hecho a Fatebound es insano, ¿eh? Cuidado que a lo mejor puedo jugar rogue, chicos. Cuidado, ¿eh? Cuidado que a lo mejor lo juego. Se viene, se viene. Llorar tanto consigo que bufasen a tu clase. Chavales, algo sirve ser youtuber, ¿no? Lloro en un vídeo y lo van bufando constantemente. Desde que hice el vídeo en el coche llorando, no para dónde bufarlo. Nah, goto. Y ahora, chamán. Vale, si esto era todo positivo, tengo malas noticias para los que sois mainchamanes. Tengo malas noticias para los seguidores de Pesco. Han matado al chamán. Literalmente lo han matado. Vale, los talentos héroes. El de los ancestros. Un poquito más de reducción de CD en Guardia de la Naturaleza. La cura automática. Nada, esto simplemente un poquito más de cura pasiva y ya está. Para el elemental, la explosión elemental se llama? Elemental Blast, sí, ¿no? Esplosión estallida elemental. Pega un 20% más. Y para restauración, la absorción de la hidroburbuja aumentada 200%. Muy bueno esto, ¿eh? A lo mejor para mitigas. Y para el Stormbringer. El Arc Discharge, que esto es el daño a cadena de relámpagos, bajaba 40%. Era 75%. Furia de la Naturaleza ahora modifica la chance de crítico de Tempestad. Y Awakening Storm ahora correctamente se modifica por Stormcaller y Nature's Fury. Para el elemental tienes que gastar menos vorágine para activar Tempest. Al mejora le han bajado 21% de daño al Tempest. El daño inicial de ascensión ahora escala adecuadamente con Stormcaller para que pegue crítico. Tempest Strikes ahora se modifica por Stormcaller y Nature's Fury. Invocación de Tauri. De Tauri. Ahora, de forma correcta, limita Tempestad a que el daño esté capado a un máximo de 5 de stacks de arma vorágine. En lugar de potenciarla hasta 10 cuando usabas Wind Strike. Nerfeo gordo, ¿eh? Al mejora. Con Tempestad. Nerfeo bastante gordo. No se va a jugar Shaman al final, creo yo. Esto lo ha bajado muchísimo. Es que 21% menos daño a Tempest. Y encima cuando te salta Dre no pega tanto la Tempest. Pega la mitad de la Tempest. Porque solamente te gastas 5 de vorágine en lugar de 10. Que con la Tempestad te gastabas 10 para la Tempestad. No, el Surveed va a estar bien. El Surveed, de hecho, va a estar mejor que el Shaman. Al Totémico le han nerfeado para el mejora 50%, ¿vale? El daño del Totem. Al Restauración le han aumentado el Healing que hace. Earth Surge, 5%. Downpull Healing bajado 20% y coste de mana reducido 20%. Corregido un error que hacía que las sanaciones en cadena del Totem reseteasen la cantidad de Healing acumulada para el Totem Ráfaga de Nubes. Corregido un error que hacía que la reactividad no aumentase la sanación que absorbe Ráfaga de Nubes. Y corregido un error que Surge en Totem no mantenía lluvia de sanación cuando se tiraba Proyección Totémica. Bueno, ahí está. Y ahora se viene Elemental. Esto es lo duro. Voy a pasarlo rápido porque la verdad que esto no merece, tío. Descarga de Arámpagos, 3% menos. Ráfaga de Lava, 25% menos. Estallido Elemental, 25% menos. Terremoto, 15% menos. Choque de Llamas, 15% menos. Thunderstrike Ward, 150% más. Me la pela. El Haste después de tirar Oleada Primigenia, la mitad. Choque de Tierra, 25% más. Poder de la Vorágine tiene 60% de chance de Triggerar, era 25%. Totem de Magma Líquido tiene 30 segundos de CD, era un minuto. Y el Ofuria, 85% más. Earthen Rage, 60% más. Las descargas de Ráfaga de Lava, de Oleada Primigenia, ahora hacen 50% del daño normal. Era 80. Con lo cual la build de Lava se va a la mierda. Corregí de un error que hacía que la chance de Triggerarse de Ráfaga de Lava aumentase cuando llevabas este talento. Corregí de un error que hacía que Flash of Lightning no reduciese el CD de Stone Bullwar Totem y Primord of the Wave. Y corregí de un montón de errores. Creo que el más importante era que pegaba más el terremoto. Sí, ¿no? Corregí un error que hacía que la sobrecarga del terremoto pegase más de lo intencional. Nada, chicos. A la mierda el chamán. Yo solamente puedo decir esto. Un minuto de silencio por el chamán. Un minuto de silencio. Durísimo, tío. Durísimo lo del chamán. Yo lo jugué en la beta y pegó más en realidad que antes. Porque no están aplicados los cambios estos todavía. Es por eso. Por eso sigue pegando Petco con el chamán. Vale, al mejora también menos haste con oleada primigenia. Restauración. Todo el healing reducido 5%. Spouting Spirit 35% menos de healing. Ancestral Awakening ahora cura 25-50% de la cantidad sanada. Era 15-30. Corregir un error que hacía que Meteren con la ráfaga de lava después de oleada de sanación incorrectamente consumiese Maestro de los Elementos cuando ráfaga de lava era instantáneo. Y corregir un error que hacía que Ancestral Protection Totem no se beneficiase de Totemic Focus o Oversighted Totems. Ah, chavales. Holy Pala va a ser meta. Os lo digo ya. Holy Pala. Holy Pala. No tiene más misterio. No tiene más misterio. Brujo. He visto algo en Twitter lo del brujo. Atentos a lo del brujo, eh. Diabolista. Felsiker. 360% más de daño. Salva de caos. 420% más de daño. Wicked Clean. 830% más de daño. ¿Qué? En plan, le han puesto un 0 de más, ¿no? En plan, esto no es broma. O sea, esto está mal. Esto está mal. O sea, el becario le ha puesto un 0 de más. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ruination 70% más. E Infernal Bolt 70% más. Las cosas como son. Esos 5 daños eran los últimos daños del Diabolista. Sí, entiendo que es para que se use. Buah, pero tú, hermano. No sé, tío. Lo veo mucho, eh. Que sí, que pegaban poco. Pero 360, 420, 830, hermano. Bueno, ya lo veremos, tío. A ver cómo pega. Pero el lock tiene buena pinta, eh. Destro demo, se puede venir. Se puede venir. Y la duración de Ritual Diabólico ahora es 14 segundos. Era 20. Hellcaller. Wither pega 15% más. Para el Afflea pega 35% más. Y corregido un error en el que Withera se beneficiaba de los efectos del Destro de Socrates Gair y Mark of Shavius. Básicamente ha vuelto al Afflea, ¿no? Le han devuelto los nerfeos que le hicieron al Afflea. Cuidado, cuidado. Y al Destro, Blackened Soul, 45% más de daño. Y el Soul Harvester, solo en la tema, 35% más. Alma Demoníaca, 35% más. Wicked Rippen, 50% más. Corregido un error en el que el alma suculenta persistía después de cambiar de spec. Y corregido un error en el que Festín de Almas no te daba un alma suculenta cuando te daba un fragmento de alma. Pues nada, tío. A ver, también ha buffado mucho Soul Harvester. No sé, supongo que con el Afflea se usará Wither, 100%, lo veo muy bueno. Pero puede que Barraise usa Soul Harvester, ¿no? A lo mejor en Single Target, no lo sé. Ya veremos. Ese error hacía que pegue 20-25% más el Wither, así que solo fue un 15% más de daño. Bueno, es bastante, ¿eh? Es bastante, la verdad. ¿Esto qué es? Análisis estadístico de cuánto se quedan las clases. Ah, mira, ahora vemos cómo han quedado cada clase, ¿vale? En plan resumen. Afflea. Aflicción inestable, 45% más. El Ojo, 55% más. Y corregido un error en que el Singularidad Fantasma no estaba aplicando correctamente Infirmity a los objetivos secundarios. Demonología. Los Diablillos, 15% más. Descarga de Demonios, 55% más. Demonic Core tiene 50% de chance de darte Demonic Core cuando se van tus perros. Era 35, wow. Corregido un error en el que Shadow Touched no se beneficiaba de Felsicker, Implosión, Gumsalas o Guillotina. Y corregido un error en el que Demonic Vitality no aumentaba el crítico de tus demonios. Y al destro. Descarga de Caos, 20%, Shadow Bull, 25%, Conflagra, 25%, Incinerar, 15%, Ritual de Ruina, Last Activa después de gastar 20 fragmentos de alma, ¿vale? Nerfeito a esto. Y corregido un error en el que Lluve de Fuego podía dañar a los enemigos a través de las paredes. Ok. Guerrero. Embate con Escudo, 8%. Alcoloso, Protección y Armas. Tidal Battle aumenta el daño de Venganza, 10% por Stack, era 5%. Practice de Strike aumenta el daño de Mortal Strike, 15%, era 20%. Y Mountain of Muscle and Scars aumenta el daño hecho, 4%, era 5%. Y Protección. Dominancia del Colosso aumenta el daño hecho al objetivo hasta 20%, era 10%, ¿vale? Mountain Zen, este es el de Atronar. Thunder Blast, 5% menos. El Relámpago, 30% más. Y Ground Current, 25% menos. Bueno, sigue estando bien, ¿eh? El Atronar, más que eso es el uptime que te dan a batar y esas cosas. Y Slayer. Daño aumentado 100%. Marca de ejecución aumenta el daño de ejecutar, 15% por Stack. Show No Mercy aumenta el chance de crítico de ejecutar y el daño crítico, 15%, era 10%. Overwhelming Blades, ahora está que hasta 12 veces. Fierce Follow Through aumenta el daño de Golpes Mortal o de Sed de Sangre, 20%, era 10%. Oportunista aumenta la chance de crítico de Overpower y Raging Blow, 30%. Y Slayer's Malice aumenta el daño de Overpower y Raging Blow, 30%, era 20%. Vale, creo que el Furia, si no me equivoco, se llevaba en Case Poderío de la Montaña, ¿verdad? O sea, que a lo mejor quieren que se use Slayer. Creo que sí. Armas, Golpe Mortal, no, se usaba Asesino. O 12 más fuerte va a estar el Fury, encima. Hostias. Golpe Mortal, 15% más. Y Overpower, 20%. Ah, no, perdón, 15% menos a todos. Vale. Y al Protección, 30% más de daño a todas las habilidades del Protección. ¿What? Venganza, 25% más. Ejecutar, 50% más. Eh, Devastador, 25% más. Carga con Escudo, daño al objetivo primario, 25% más. Y Ravager, 25% más. ¡Guau! Cuidado con el Protección, tú. Porque además de bufarle el daño, que es verdad que te pegaba poco, lo bueno es que es más daño y al hacer más daño te metes más Ignore Pain. Porque os recuerdo que tú tienes un talento que transformas parte de tu daño en ignorar dolor o que tus sangrados te curan. Entonces, eh, cositas. Aquí está. Te curas un 110% del daño hecho por heridas profundas o 10% del daño que haces se añade a tu Ignorar Dolor activo. Ahí está. ¡Guau! Buenos cambios, eh. Muy buenos cambios, tío.